Hola. ¿Y Marcos? ¿Has visto a Susana, la chica esta morena, la del pelito así como...? La novia cada vez. No, no, no la he visto. Vale. Pues... Pues no lo sé. Es muy raro, ¿eh? Porque sus compañeras de la habitación dicen que esta mañana ya no estaba. ¿Y esa cara? Oye, ¿qué te pasa? Susana, la Emo, la chica esta que está por Ivana, se ha suicidado. ¿Qué dices? Anoche mi hermana se la encontró en el baño, horcada. ¿Se sabe por qué? Pero todavía la tienen allí. Hasta que llegue el juez no pueden hacer nada. Y no lo digáis por ahí, por favor. Víctor nos ha pedido a Pablo y a mí que no se lo contemos a nadie. Sí. ¿Qué tal, chavales? Aquí. Qué pistón, ¿no? ¿Tenéis aquí? ¿Dónde estabas? Zumbándome a la... a la ya cada vez. ¿Cómo eres tan gilipollas? ¿Y tú qué te pasa? ¿Que te mola o qué? Le voy a decir que es un poco pequeña para ti, pero... igual te saca a mi ya cabeza. Esa niña está muerta. Se ha suicidado. ¿Por qué? Pues a lo mejor... porque estaba pillada por un imbécil que la hacía sentir como la última mierda. ¿Qué dices, Roque? Cállate en la boca. ¿Qué culpa tengo yo? Es una tía que está grillando... No, no, Iván. Es una niña que además está muerta. ¿Eh? Y seguro que tú te sientes súper orgulloso de haberla tratado tan bien como la has tratado. Porque te da pena todo, ¿no? Tú no tienes respeto por nadie. Cada día te pareces más a tu padre. ¿Se puede saber qué ha pasado? No, no se puede.